Efectivamente, yo creo que en este momento Cuba sufre una guerra de cuarta generación. En realidad, creo que Cuba siempre ha sido el centro experimental de guerra por Estados Unidos. El primer sitio donde se plantea una invasión, el primer sitio donde se inicia un bloqueo, el primer sitio donde se plantea un embargo económico, donde se ataca de forma cibernética, donde se intenta atacar por todos los mecanismos para acabar con una revolución. Creo que Cuba enfrenta todas las posibles acciones de desestabilización por parte de Estados Unidos, por todas las vías, por todos los sistemas y por todos los mecanismos criminales que hay para atacar a un pueblo, una revolución y su dignidad. Y a pesar de todo eso, no se ha conseguido. Lo que vuelve a confirmar es que la revolución cubana es capaz de enfrentar una invasión, una guerra económica, una guerra empresarial, una guerra comercial y una guerra cibernética.